donde tuve la suerte de contar con la colaboración y profesionalidad de muchos productores y talentos dentro del canal. Mi segundo invitado es el gerente de producción, Nobel Díaz. ¿Cuál ha sido el momento para ti más difícil como gerente de producción? Bueno, en los inicios del canal, dicen que todos los inicios son difíciles, pero en este caso creo que fue un poco tortuoso porque se nos creó una meta por orden del licenciado José Florentino, que es el director general de Aster, crear 12 horas de programación. Grabarla no fue difícil, pero cuando teníamos todo el material, editarla y llevarla al máster para hacer un producto atractivo no fue tan fácil. Desgraciadamente vemos como hay productores y conductores que hacen sus programas en base a la chercha, a la improvisación. ¿Qué opinas sobre eso? Si es un programa de chercha para entretener, bueno, puede ser que esté bien, pero a mí me gusta más la televisión educativa, que siempre lleve algo educativo, porque siempre hay que dejarle algo al televidente, hay que aprender algo. Vamos a la escuela a aprender, pero la televisión puede servir para eso también, vamos a aprovecharla, porque cada vez que sale algo en televisión, ¿por qué tiene que salir lo negativo? Porque no puede salir algo positivo. Muchas veces las personas no saben, nuestros televidentes, televidentes que a veces venimos con la ilusión de traer un entrevistado y cuando lo tenemos delante nos damos cuenta de que la persona por algún motivo como que se cierra, se tranca y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y tenemos que empezar a improvisar y no solo durante la entrevista, porque a veces no logras sacarlo de ese estado, sino en postproducción y ahí entonces viene la parte y la inventiva tuya. Creo que el mérito no me lo merezco yo solo, sino el equipo que me conforma y conforma a Salud TV. No creo que podamos llegar lejos sin ellos, porque cada talento que tiene cada uno de ellos hace que las cosas queden bien. Yo simplemente soy el guía, pero si todos no me siguen detrás empujando el mismo carro, no llegamos muy lejos. Bueno, pero es maravilloso tener un equipo como ustedes, que no solo empujan, sino que también crean junto con uno. Así que muchísimas gracias. Perdona el susto de estar delante de la cámara, pero sé que a nuestros televidentes les ha dado mucho gusto conocerte y saber que parte de lo que ocurre aquí y del éxito que pueda tener el programa se debe también a ti. Gracias. Y permíteme, ahora que te tengo al frente y me estás entrevistando, preguntarte a ti. Claro, con mucho gusto. Sí. ¿Esto es una conversación? Para nosotros es un honor tenerte en el canal. Gracias. Porque sabiendo de tu trayectoria, hemos aprendido muchas cosas que tú has traído de Cuba. Yo no soy un perro al que tú puedas... No, no, yo no sé si tú eres un perro, yo no sé si tú eres un perro, yo no sé lo que tú eres. Tú tenías que haberte casado con un intelectual, que es con lo que tú te tenías que haber casado, para que tú te casaste conmigo. Un error, un grandísimo error. ¿Y por qué un error? ¿Cómo es un error? Explícame para yo entenderle el error tuyo. ¿Por qué traté? Bájame la manito. Traté de convertirme en tu esposa. Me bájame la manito. ¿Por qué? De convertirme en tu esposa. ¿Cómo? De comprender a tu gente, a tus amigos, pero no fue así. ¡Nunca fue así! Ah, dististe el esfuerzo. Tuviste que hacer el esfuerzo. No lo entiendo. No, no lo entiendo. Se acabó. Me acabó. Me acabó. ¿Cómo que se acabó, chica? Dime esto que yo estoy mirando un sueño, que me lo estoy imaginando, que es una idea que tengo en la cabeza equivocada, y mira. Se acabó. ¡Me quiero separar de ti! Mira, yo realmente he aprendido de la necesidad, más que cualquier otra cosa. Cuando hacíamos televisión en Cuba, teníamos mucha limitación de recursos. Improvisábamos mucho. Por eso me encantó el trabajar contigo y ver cómo te las inventas, cómo te las ingenias, porque esa creatividad es lo que nos caracterizó a todos en la televisión cubana durante mucho tiempo, y así sacábamos dramatizados, y sacábamos documentales, y teleplay, y teleteatros, y buscábamos la calidad con muy poquitas cosas. Y bueno, hemos visto a lo largo de Conversando con Olga Consuegra en estos diez primeros programas algunos de esos dramatizados.